Nosotros queremos y estamos trabajando fuertemente para que Caldas, no solamente el centro de Caldas, sino todo el departamento de Caldas, haga una transición hacia ser un departamento cada vez más tecnológico. Estamos muy comprometidos con el desarrollo tecnológico del oriente caldense, del Magdalena Medio y Victoria hoy es un gran protagonista de eso. A partir de esto que estamos haciendo aquí, vamos a poder formar mejor a nuestros jóvenes, vamos a poder formar mejor también a los adultos y esto va a ayudar mucho a que esta zona del Magdalena Medio y Victoria pues tenga otras oportunidades de desarrollo. Hoy hemos entregado 778 computadores para más o menos web instituciones educativas, especialmente en septiembre rural. Además nos hemos comprometido ya con un proyecto que es la construcción del centro de formación, programación y inteligencia artificial centro potencia. Y tenemos que aprovechar que el presidente quiere hacer una transformación territorial y que la verdad esté en esas prioridades del gobierno nacional. Igual vamos a traer formación, capacitación y las comunidades de colectividad, que es un proyecto que tenemos con las juntas de acción comunal, les vamos a dar los equipos y vamos a trabajar con las juntas de acción comunal para que ellas puedan prestar el servicio de internet. La tecnología es la base del desarrollo. Podemos hacer agricultura pero con tecnología, turismo con tecnología, gobierno pero con tecnología. La tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio para cumplir de una manera más efectiva los propósitos de la sociedad. Colombia, potencia de la vida.